Es un premio que recibimos por ganar un concurso que se llamó Renacer Audiovisual que lanzó el Ministerio de Cultura de Nación y este es un proyecto de cuatro capítulos de serie de 26 minutos que seguramente va a tener salida por encuentro. Hay un trabajo que se hizo en la legislatura en conjunto con la Universidad de Río Negro entre el año 2012 y 2015 que reunió gente de toda la provincia para tratar temas que tuvieran que ver con el territorio. Ese trabajo se transformó en un libro y de ese libro nosotros tomamos cuatro zonas. El material que pedimos acá en la legislatura tiene que ver con una primera mensura sobre el territorio alrededor del Río Negro que es como esta expresión de deseo, cómo queremos dibujar este territorio. Entonces, a partir de nosotros lo que decimos en la serie es que muchas de las cosas del presente que tal vez no entendemos o se presentan como problemas tienen un montón de respuestas en los archivos. Somos cuatro personas, equipo chiquitito, los cuatro somos de Bariloche, Sonido está César Bora, Nati Koenig está en cámara de fotografía, Van Mullman es la productora y yo soy Natalia Canó y soy la directora. Como guionista está Pilar Pérez que es de Bariloche, las investigadoras son Cecilia Palma, Ana Catania para la zona de Catriel, Pilar Pérez para la zona de la cordillera y Laura Manquel para la zona de la costa. Gracias. 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 Gracias.